Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a algunas noticias del mundo del VL, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Y bueno, tenemos ya fecha confirmada con respecto a UR Sky 2, no se olviden que este 19 de abril se nos viene UR Sky 2 con estas lindas parejitas. El día de hoy ya se liberó un tráiler oficial por el canal de la Jintv y ya podemos ver esta linda pareja que sería Pong y Poo Wynn. En el tráiler que se liberó el día de hoy podemos ver que los chicos van a hacer viajes en el tiempo, así que bueno va a ser bastante bastante interesante estos episodios especiales. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan, no se olviden que por semana se van a liberar dos episodios, uno el día miércoles y el otro episodio sería un día jueves. Ahora hablemos del Sino New el día de hoy, si nos comparte esa linda foto mediante su cuenta de Twitter en la cual vemos que los chicos hicieron una linda videollamada. Si dice esto, pongamos polvos en la cara de Noniu, a lo cual Noniu le contesta, lo siento Gia por no haber ido contigo, pero está bien, fuimos juntos antes. Y bueno, después si le contesta, ¿por qué dices lo siente? Es bueno que hayas podido pasar tiempo con tu familia y cuando tengamos tiempo y cuando tengamos tiempo libre podremos ir juntos de nuevo. Le contesta sí a Noniu, así que bueno por lo que vemos, Noniu ahora por estos días festivos de Suncran está con sus padres y si se fue con los chicos a un lugar, así que bueno realmente los chicos a pesar de que están separados como se extrañan, no se extrañan tanto así que se hacen videollamadas. Además el propio Sino New si ya lo dijo, cuando pues Noniu tenga tiempo, los chicos se van a ir juntitos a un lugar, así que bueno desearle todo lo mejor a esta parejita que es el Sino New y claro esperando sus futuros proyectos de los chicos. Continuamos con Jack Satur, el día de ayer también tuvo un evento muy bonito, el cual compartió lindos momentos con todos sus fans. A Jack Satur también jugando con su pistola de modo cupido, estaba jugando con unas burbujitas como pueden ver ustedes en sus pantallas, así que bueno ahí Jack Satur jugando y divirtiéndose mucho con todos sus fans. Como les comenté en Tailandia durante estos días, creo que son tres o cuatro días, se celebra el día de Suncran, así que bueno desearle todo lo mejor a Jack Satur y claro esperando sus futuros proyectos del actor. Ahora hablemos de esta linda pareja que es bastante cariñosa que es el Mos Pan, los chicos el día de hoy tuvieron un like bastante bonito, el cual a todos nos dio mil años de vida, es que miren los chicos sin miedo a nada, sin miedo al éxito. Van se fue encima de Mos, como pueden ver, además de que el MC le había pedido a los chicos de que hagan nuevamente esta pose, esta escena, la cual es con respecto a la portada de su nueva serie BL, de su nuevo proyecto. Entonces los chicos dijeron ya ok lo hacemos, lo hacemos y pues miren como los chicos lo hacen realmente, un momento bastante bonito, el cual a todos nos dio mil años de vida y pues Mos ahí coqueto ahí, él se sacó la chaqueta literal, se sacó la chaqueta y él así sentía más y más cómodo junto con su bello y hermoso pan, así que bueno hermoso momento nos dieron el día de hoy, como pueden ver una pareja muy tierna, muy dulce y bastante cariñosa. Recuerden que los chicos se nos vienen con nuevos proyectos este año, se nos viene con una serie, con una nueva serie y también con su película de Big Dragon, que esa sería la continuación de Big Dragon, la primera temporada, así que bueno digan ustedes que opinan sobre estos lindos momentos de los chicos. Ahora hablemos de Bos Noeul y Forpik, el día de hoy los chicos, los chicos bellos realizaron un fan meeting en Tokio, bueno este fue su segundo fan meeting, en el cual los chicos nos dieron hermosos hermosos momentos, y que momentos realmente los chicos estaban coqueteando, estaban cariñosos, además que en un momento amigos Bos y Noeul casi casi se dan un beso. Como vieron casi se dan un beso, además las tremendas miradas que se dan Bos y Noeul, la cual a todos nos dan mil años de vida, es que estos chicos realmente tienen una química muy pero muy bonita, además como les dije, amo amo como se mira Bos y Noeul, y claro por otro lado también no se quedaba, no se quedó atrás también Forpik, que también estaban así jugando como pueden ver, realmente creo que todo el mundo gritó de mucha emoción, bonito momento nos dieron los chicos en Tokio, así que voy a darle puro pero por amor, y claro esperando sus futuros proyectos de Forpik y de Bos y Noeul, esta linda pareja, las cuales a todos nos han robado el corazoncito. ¡Suscríbete al canal! 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 MUSIC Ahora hablemos con respecto al actor Ming, y bueno muchos fans estaba mencionando en las redes sociales, de que el actor Ming estos días festivos estuvo con su novia Dream, Y bueno, sí, como pueden ver ustedes en estos videos, Min y Dream estaban juntitos en un evento, en una fiesta en la cual podemos ver que los chicos estaban disfrutando y se estaban divirtiendo muchísimo junto con algunos amigos. Como sabemos, Min esto ya lo había confirmado el año pasado, él había dicho en una entrevista de que él había encontrado una persona especial, de que con esa persona especial él era completamente feliz y claro, esa persona es Dream, ¿no? Después se reveló de que era Dream, de que ambos estaban, de que ambos tenían una relación y vemos ya que el día de hoy durante estos días festivos, pues Min y Dream estuvieron juntitos, como pueden ver. Así que bueno, a desearle todo lo mejor a estos bellos chicos, así que bueno, vemos que los chicos estuvieron juntos celebrando el Suncrank. Y bueno, con esto terminamos, por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi Instagram, si es que sean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.